¡Hola! de... de repente correo electrónico si mal no recuerdo en algún video de mis... de los muchos videos que tengo en YouTube, de si yo juego porque yo he dicho un montón de veces que ocupo Linux y que pues para muchos es por demás sabido que hay un montón de juegos que no se dan... que no se juegan bien en Linux a menos que se haga a través de Wine. Pues vea la respuesta es si juego muy 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 de vez en cuando pero no... no juegos actuales. Mis juegos son del año internacional de la cuca jeje si usted no sabe a que me refiero, vamos que significa que hace un montón de tiempo y son a través de... eh... la plataforma MAME ¿Qué como... ¿Qué como hago? Pues bueno, traigo la... la terminal obviamente primero hay que instalar el... el... emulador MAME que... para el caso de Linux... bueno de... de Manjaro específicamente... pues se puede encontrar aquí en su... gestor de... de paquetes y si usted se da cuenta pues aquí está. También puedo instalar este que es una versión gráfica pero... pues... ¡Nieh! tanto da... este es el emulador de... de juegos de arcade que es precisamente pues lo que yo jugaba allá en mis años mozos y perdón en la distancia así que pues nada, basta con hacer clic ahí y luego ya que está el chequecito pues le da a usted apply le va a pedir su contraseña y se acabó, se instala. Ahora, luego, pues a través de la consola ahí está la consola... la terminal pues basta con hacer esto, vea MAME y... pues... ¡Voilá! ahí está sí así que para que vea la... la edad de los juegos que yo solía jugar varga la redundancia en mi juventud este que le voy a mostrar en estos momentos posiblemente uno de mis juegos favoritos se llama Raigard no sé si va a tener sonido porque no sé si he configurado mi audacity para que grabe el sonido pero igual, yo lo voy a ir más o menos narrando vea, selecciono Raigard sí, sí, sí vea, para que usted se haga una idea 1986 sí, sí, sí y ahí ya estaba yo viejón así que pues nada, vea ahí está y pues ahí nos da una historia súper cortita nada que ver con las con las películas que pasan ahora en la... en los juegos de hoy y pues básicamente eran los... los controles eran dos botones más una palanca para ir hacia adelante o hacia atrás en un momento determinado de este juego en particular se podía ir hacia arriba y pues se trataba nada más de ir destruyendo a todos toda esta sarta de enemigos que van saliendo aquí allá y de ir recolectando cualquier cosa por ejemplo este que tienen que tiene usted acá este botoncito que dice te regala tiempo si usted se da cuenta aquí en la parte de arriba pues va a ir un contador de tiempo y ese tiempo cuando llega a cero ya va usted a ver qué es lo que ocurre sale eh... uno de mis amigos allá en mi... ¡ah! acaban de matar le decía uno de mis amigos de... de adolescencia le decía la niña rosa porque decía que se parecía mucho a su suegra y este es el maravilloso juego que yo solía con el que me solía entretener allá en mi infancia adolescencia digamos y como le digo no hay mucho más que hacer hay una cantidad de enemigos bastante grande no se se dará cuenta eso es como como robots grises que yo no sé si son robots si son zombies o o hombres de piedra por ser grises digo yo y se van recogiendo escudos si usted ve en la parte central eh... inferior se van recolectando un máximo de le puedo caer encima de los enemigos como se da cuenta de cinco escudos el primero es esta especie de corona o castillo no sé realmente qué será que lo que hace es engrosar el tamaño del escudo cuando yo lo disparo si... haciendo la flecha hacia arriba yo puedo disparar por cierto estoy jugando con control y alt vea ya llegué a cero y ahí viene la niña rosa si él amaba así de mucho a su queridísima suegra como Pedro Picapiedra yo amo a mi queridísima suegra pues así así merito vea a los 50.000 puntos me daba una vida adicional como se pudo fijar usted ahí y ahí va este es un momento de conteo toda la cantidad de gente malévola que yo he ido matando más si tengo tiempo y si tengo algún rango específico pues me da una cantidad de puntos dependiendo de mi rango así que vea esto esto es el escudo yo lo arrojo si simplemente presiono control disparo pero si además de control yo hago la flecha hacia arriba vea el escudo dibuja una un patrón circular y pues ese patrón circular es el que prácticamente nos nos viene bien sobre todo por ejemplo para los enemigos voladores y otra serie de enemigos de las que pues ya vamos a ir platicando conforme avancemos en esto por supuesto que no voy a echarme todo el juego acá esta serie de enemigos por ejemplo no voy a echar todo el juego acá porque es un juego de 24 pantallas si usted se da cuenta pues apenas llevo 2 y no se trata de aburrirlo eh quiero aclarar no es que este este canal se vaya a convertir en un canal de juegos no 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 para nada para nada vea hombre lo mío es los tutoriales y nada más estoy haciendo esto simple y sencillamente porque por alguna razón mucha gente me ha pedido ver qué es lo que juego y cómo lo juego en linux la niña rosa y nada pues he querido complacerlos gracias por la petición en serio nunca creí que les fuera a dar curiosidad del hecho de si yo fui gamer en mis años de juventud yo nea viejito pero no no soy tanto le decía me resultó curioso y dije yo hombre ¿por qué no? claro que si a usted le gusta esto pues solo dígamelo yo con todo el gusto del mundo pero vuelvo y repito el canal no es no va a cambiar su formato de hacer tutoriales eso si quiero que le quede bien claro porque lo mío es compartir conocimiento y nada más no sé qué más decirle al respecto este último es interesante vea esta especie de leona supongo que es una leona porque no tiene no tiene pelo o jaguar o puma o lo que sea que acabo de recoger es un arma interesante bueno se las voy describiendo hombre se me había olvidado la corona como le decía yo engrosa el tamaño del escudo la estrella hace más larga la cadena el sol permite que haga yo en lugar de la trayectoria circular cuando yo haga la flecha hacia arriba vea el sol hace que pueda yo describir una trayectoria vertical ascendente digamos hacia arriba y finalmente la leona o puma o jaguar o tigre sin ray no sé qué sea ese felino que tenemos ahí es interesante antes de seguir vea este este lugar de descanso tiene una especie de ángel me está anunciando que si todo sale bien en esta pantalla me va a dar un angelito que me va a dar una vida extra sí sí algunas pantallas dan el aviso de qué es lo que va a suceder le decía la leona o leona o lo que sea no león no o puma o jaguar o whatever da la capacidad ya le muestro ya le muestro no se lo cuento se lo enseño ya va a ver usted pero necesito que haya solo uno ok digamos vamos este vea salto me paro sobre él y mato al enemigo interesante esta es una de las de los escuditos coleccionables como quien dice más interesantes esas pulguitas lo pueden a uno matar así como que de la manera más tonta así que hay que tener cuidado que no le caigan a uno encima y vea se acerca la niña rosa y yo no he llegado al enemigo más grande de esta pantalla es chistoso el enemigo sobre todo porque en mi infancia adolescencia le llamábamos el más sin yer si usted nunca vio más sin yer pues vamos le invito a que lo vea porque buenísimo un anime de los sesentas setentas finales de los sesentas inicios de los setentas excelente fue el que marcó mi infancia bien y pues vamos ahí va la pantalla 4 si usted se da cuenta no hay mucho más que decir hay un par de de estatuas de rigar en posiciones de kung fu por cierto si si y en el caso de que nunca se lo haya contado pues se lo cuento yo practiqué varios años varios años el kung fu es una disciplina marcial bueno el kung fu hungar para ser más específico porque kung fu en caso de que usted no lo supiera se lo comento kung fu en realidad hasta donde me han comentado a mí se traduce básicamente como habilidad es decir no habilidad marcial habilidad punto si usted es bueno para cocinar significa que tiene un buen kung fu para cocinar si usted es bueno para jugar es un tiene un buen kung fu para jugar ya así que no crea que cuando le llaman cuando le dicen kung fu siempre va a ser arte marcial es simplemente habilidad de algo el kung fu kungar pues es el arte marcial que se basa en algunos animales específicamente la siguiente pantalla la 6 es prácticamente la última que voy a jugar repito esto solamente era para mostrarle más o menos como juego y a donde juego aquí en en linux básicamente específicamente en manjaro pero sé yo que el emulador mame el emulador de arcade está para todos para todas las distros de linux ahora las estrellitas al recolectar una cierta cantidad no recuerdo creo que son 7 pero no me crea al llegar a recolectar esa cantidad da una cantidad de puntos da 70.000 puntos así que pues eso en este el objetivo final es destruir al enemigo más poderoso que es un hombre león enorme que abarca toda la pantalla en mis tiempos era de temer ahora pues vamos con todo lo que uno ve en los juegos de hoy en día es como que ay que lindo pero nada más ya de dar miedo nada de eso si algo le quiero confesar es que yo no tengo idea de como jugar los juegos valga la redundancia de hoy en día yo dejé de ser gamer en mi adolescencia y punto pasó pero bueno le quiero mostrar porque si usted se da cuenta ya no me ha mandado otro escudo esta pantalla en la que voy en estos momentos es precisamente para eso para recolectar el último escudo ese no lo envía sino que va por pantallas a menos de que salga un signo de interrogación en uno de los de los escuditos que uno va rompiendo y uno va sacando lo que sea que tengan dentro ah que tonto uno tiene que esperar hasta la pantalla en la que va a salir este este escudo con sorpresa con regalo digamos ahora si usted se da cuenta esto bueno para comenzar es totalmente en 2D porque pues la sensación de profundidad no es más que una segunda pantalla digamos que se mueve más lento en el fondo y nada más es decir no hay no hay un 3D per se sobre todo si usted se da cuenta pues voy en línea recta y nada más yo no es que no puedo ponerme de frente o o de lado sino que pues nada lo que ves es lo que hay querido y punto y vea ahí está la cruz este es el último de los escudos y vea lo que pasa cuando lo agarro ñac y vea que cuál es el poder tiene un escudo y pues el escudo evita que cualquiera incluso la niña rosa no me hace nada la niña rosa basta con que se tope para que yo muera y nada damas y caballeros le vamos a pausar yo pauso con la letra P aquí en Manjaro no sé en el resto de distros le decía pues esto nada más le quería mostrar como curiosidad en este nuevo año 2019 cómo es lo que qué es lo que juego y cómo lo juego solo repito es control alt y las flechas direccionales del teclado nada más posiblemente repito si esto le ha resultado interesante pues díganme en los comentarios nada más voy a subir este video simplemente para satisfacer la curiosidad de estas como 10 personas más o menos 10 12 personas que me han dicho hey sería bueno verte cómo jugas en Linux si es que hay juegos para Linux y cuáles son los juegos que juegas en Linux bueno esto para repito solamente para satisfacer esas curiosidades y para que vea que los juegos que que a mí me divertían pues ya hoy en día se miran casi ridículos pero pues nada vea era 1986 y hay que admirar la digamos la forma ingeniosa en la que trataban de dar la impresión de tener un fondo 3D o bueno pues un juego 3D de cierta forma aunque pues ya analizándolo con detenimiento no sea más que una un fake algo que que es nada más una simulación de de tridimensionalidad en fin el próximo video pues seguimos por supuesto con el juego un desastre oiga eso que le pasó al archivo original no sé que le pasó realmente tengo la sensación de que alguien anduvo aquí traveseando en mi computadora y no me lo quiso decir en fin no es no es una gran pérdida porque pues como ya vio he recuperado el muñequito no igual a pancracio pero pues ahí va en fin la próxima seguimos con los tutoriales no crea repito que esto va a cambiar de formato no tiene absolutamente nada que ver yo no soy un buen gamer ni mucho menos así que nos vemos en la próxima damas y caballeras hasta entonces y como siempre larga vida al software libre ough no y no ничего ni que qué sí iba a